Les hablamos de la promoción turística que en estos días se desarrolla. La localidad de Almuñécar en el Centro Comercial La Verónica, un stand en el que podrán encontrar algunos de los atractivos turísticos de este municipio y también importantes descuentos. El municipio granadino de Almuñécar está de promoción en Antequera, en concreto en el Centro Comercial La Verónica, en cuya planta baja se encuentra un espacio donde podrán informarse sobre las cualidades turísticas de este emplazamiento de la costa tropical. Para dar a conocer un poco más esta acción ha estado presente en la ciudad la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, para quien tanto su municipio como el enclave de la herradura no solo es capaz de ofrecer el clásico turismo de sol y playa. Estamos haciendo a lo largo de todas las provincias andaluzas, empezamos promocionando en Córdoba, en Jaén, y hemos entendido que Antequera como un sitio estratégico dentro de la comunidad andaluza, era también importante darnos a conocer y dar a conocer por lo que Almuñécar y la costa tropical, Almuñécar y la herradura ofrecen que es mucho, porque Almuñécar y la herradura no solamente es el turismo de sol y playa, tenemos un patrimonio histórico y cultural enorme, contamos con museos, con acueductos, etcétera, etcétera, que hacen de nuestra ciudad un punto de referencia no solamente durante todo el verano, sino a lo largo de todo el año. Además contamos con un clima, un microclima dentro de toda la costa tropical, que es un clima muy amable, que en cualquier época del año hacen que podamos estar en el mes de diciembre tranquilamente comiendo en la playa, en cualquier chiringuito, por tanto yo creo que es un lujo y muchas veces es una zona desconocida a lo largo de todo el litoral andaluz. En este sentido Herrera quiso destacar igualmente el clima amable con el que cuenta en este punto de Andalucía, que permite incluso poder disfrutar de él en pleno invierno. En el consistorio de la localidad granadina consideran que su ciudad aún es una zona desconocida del litoral andaluz y le gustaría que fuera todo un referente no solo a nivel andaluz, sino también a nivel nacional. Por ello han puesto en marcha esta campaña para atraer el denominado turismo de proximidad. Realmente promocionamos porque esperamos sacar ese rendimiento turístico que cualquier municipio desea. Realmente las promociones que hemos hecho en otras provincias, como os decía antes, han sido positivas y hemos tenido unos beneficios y por tanto yo creo que, como os decía antes, es mucho más fácil ir a pasar un fin de semana desde Antequera al Muñécar o a la Herradura que venir de Madrid. Entonces son promociones que en su momento se olvidan y yo creo que son tan importantes o más como las que se pueden hacer en otras comunidades autónomas. La campaña ya arrancó el pasado día 15 de octubre y permanecerá en el Centro Comercial La Verónica hasta el próximo día 28 de octubre.